Bueno, es un joven talentoso que inició en 2013, me apasionó mucho la música electrónica, tal principales ponentes de la música electrónica lo llegué a escuchar y eso me inició a esa música electrónica, iba a los clubes y todas esas cosas. Bueno, los jóvenes, bueno que todo eso se trata de esfuerzo, de dedicación. Bueno, hoy les traigo un poquito de afroté y afrojado, una línea muy relajante, tipo tal, o sea, relajante. Hola, mi nombre es Jeremy Caravaggio y este es Bunker On. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.